La Villa de Brihuega presume de patrimonio en un nuevo vídeo promocional en el que destaca su pasado medieval con herencia cristiana, musulmana y hebrea. Un vídeo con el que el Jardín de la Alcarria anuncia la reapertura de sus monumentos el próximo sábado 20 de junio cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiene. Se controlarán los aforos para evitar las aglomeraciones y el uso de mascarilla será obligatorio. Según su alcalde Luis Viejo la seguridad es lo más importante pero también es importante ir retomando la actividad económica siempre pendientes de la evolución de la pandemia.